¡Suscríbete al canal! La dirección IP del servidor que subí justamente antes de este Que es un magnífico servidor y que si no lo habéis visto os recomiendo que os paséis por él Ya que la verdad que está muy bien, tiene muchísimos modos de juego Y yo si fuera el no premium estaría casi todo el día dentro de él Así que bueno chicos, vamos a este servidor que ya he dicho que es no premium Así que os tenéis que registrar, si no sabéis cómo, abajo en la descripción del vídeo tendréis los pasos a seguir Una vez hecho eso, le damos a la brújula, clic derecho Y aquí tenemos dos distintos mods de juego del servidor Survival Skyblock Skyward 1 Skyward 2 Kit Battle Will Battle Will Battle 2 Pizza Spliff Bed Wars Defiende a la Villa 2.0 Creativo UHC UHC Que había bastante gente que me estaba pidiendo UHC Shipkist O Shipquest Captura Oveja Agar EO Otro servidor de Agar EO Faction UHC Lobby 1 Lobby 3 Así que bueno chicos Este es básicamente la review de este servidor Si dais like, comentar y compartir, se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.